Música Semillas al viento, los inmigrantes, sueños en fronteas Señores, gracias por estar con nosotros como cada viernes 6 de la tarde en nuestro programa Semillas, Semillas al viento. Me da mucho gusto, de verdad, a tener a los compañeros Enrique, a Dona Geni, a Doña Isaura, al diácono Lorenzo, que la gente ha aceptado de muy buena forma este programa. Qué bueno que estamos haciendo algo padre para favor de los migrantes. Y me da mucho gusto, me da mucho gusto que incluso haya comentarios positivos del trabajo, del trabajo de todos ustedes. Ahora sí, de ese trabajo hormiga constante, Enrique, que día con día, que sin muchos avientos están realizando a favor de todos, de todos y cada uno de los migrantes que llegan aquí a Yucatán, Enrique. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, pues este es nuestro equipo, esta es nuestra realidad que estamos acompañando, caminando con los migrantes. El diácono Lorenzo nos hacía un comentario muy importante, ¿no? La parte de dar a conocer la pastoral, qué es lo que hacemos. Entonces, pues yo invitaría al diácono Lorenzo que nos platique un poco esa anécdota que tiene, ¿verdad? En su parroquia de ir dando a conocer el trabajo de la pastoral. Claro, claro que sí, muy buenas tardes. Este, yo le estaba comentando de que, pues, hay muchos servidores que son muy buenos, prestan servicios de liturgia, conocen la catequesis, conocen muy bien la liturgia, están en coros integrados, lectores y todo. Pero de repente, cuando les empiezo a decir, bueno, ok, nosotros nos estamos alimentando con la palabra de Dios, con la Eucaristía, pero en dónde estamos desahogando todo ese amor que Dios nos da por medio de la Eucaristía. Y les empecé a decir que si sabían algo con respecto a la pastoral, este, social, que si conocían la pastoral, una muy específica, la pastoral de la movilidad humana. Y se quedaron con los ojos cuadrados. Realmente desconocen, no saben ni siquiera que existe la pastoral social. Algunos te decían, sí he oído hablar de la pastoral social, sí he escuchado de, pero no tienen ni idea. Entonces, yo les empiezo a platicar un poco sobre la pastoral social, y les decía, es que nosotros la pastoral social la llevamos dentro, o sea, desde nuestro bautismo, ese sacerdote, profeta, rey, tenemos que poner al servicio de los más necesitados ese don que el Espíritu Santo nos da en el momento que nos bautizamos. Y cuando empecé a hablar sobre la pastoral de la movilidad humana, en específico de los migrantes, y lo que viven los migrantes, la gente se quedó así, oye, sí nos gustaría que nos hables más sobre eso, porque no sabíamos que existía. Entonces, creo que si ha habido poca actividad por parte de los fieles con respecto a la movilidad humana, es porque tal vez no le hemos dado la difusión o la importancia de esta pastoral. Y allá creo que es un trabajo de los sacerdotes, de capacitar a personas para que todas las parroquias tengan un equipo de pastoral social. Oye, Lorenzo, además tú decías algo interesante, Lorenzo, que cuando, antes de entrar al programa, que hemos tenido la, hemos tenido la fortuna de tener a gentes como las madres y las hermanas, los sol, la sol, que han estado acompañando a los migrantes de Chiapas hasta el norte, Lorenzo, y esa experiencia sí cala, sí cala a la gente, ¿no? Sí, de hecho, se los conté, cuando les conté, o sea, yo les decía, y tristemente, en muchos lugares, los mismos católicos cristianos les cerramos la puerta a las personas, y no los debemos de ver como gente que están invadiendo nuestros terrenos, sino verlos como a Cristo, como cuando Cristo emigró a Egipto, como un Cristo que está migrando a otros lugares, y no podemos, tenemos que darle posadas, tenemos que ver a Cristo, el rostro de Cristo en los migrantes. Entonces, cuando yo les decía todo eso, realmente la gente piensa que lo que hemos platicado en otras ocasiones, a los migrantes lo ven como algo que afecta a la economía de México, y realmente no, o sea, los señores están buscando, como todos, el tener una mejor vida, no necesariamente vienen a delinquir o al contrario, nosotros mismos a veces abusamos de su fragilidad, el que no conozcan gente, el que se encuentren en un lugar con diferentes costumbres, abusamos a veces de ellos, y cuando les contaba lo de ese convento falso, y cómo de repente a las niñas las prostituyen, y cómo de repente para películas pornográficas, y que de repente cuando llegan a la frontera, les dan drogas y terminan vendiéndolas así como para sacrificios y todas las cosas, es terrible, o sea, eso me lo estaba contando ya con los rígel, entonces, dices, ¿cómo puede ser que hayamos perdido? ¿En qué momento dejamos de ser humanos y nos convertimos en seres terribles? Y se quedan cuadrados, o sea, se quedan así, y esos dos jóvenes a los que se lo platiqué, me dijeron, oye, ¿qué día podemos seguir platicando sobre esto? Porque ellos lo que prestan su servicio, sanitizando a las personas que van a entrar a la iglesia, y les dije, cuando vengan el próximo lunes, lo volvemos a platicar y les voy hablando más sobre esto, sobre la migración. Y les dije, por favor, que también lo compartan. Reactivada. Yo sé, pero ¿por qué no está en el coche? A ver qué. De ver, de veras, ese es increíble, de veras, cómo los... Pues, es increíble, de verdad, que estemos en... Es increíble cómo estemos en Yucatán, todo el trabajo que se está realizando, pero a mí me gustaría que platique, Jenny, hay un trabajo que Semillitas de Mostaza ha hecho desde el 2004, puede ser que yo me equivoque en la fecha, pero yo les aseguro que no sabían que acá en Yucatán se llevó a cabo un encuentro nacional de pastoral de movilidad humana. Ya Jenny nos va a dar un poquito más de detalles. Y la labor que Semillitas de Mostaza ha tenido acá en Yucatán, ellas fueron las primeras que tuvieron una casa para niñas migrantes acá en Mérida. Y este, pues, es un trabajo que no, como dice el diácono, ¿verdad? Nos falta salir, ¿verdad? Salir, dar a conocer este servicio a la iglesia, este servicio a Cristo en la persona de los migrantes. Entonces, pues, yo pienso que tenemos una gran riqueza. Aquí tenemos a Jenny, que es de Semillitas de Mostaza, y nos va a platicar. Bueno, pues, buenas tardes, Semillitas de Mostaza, somos un grupo de apostolado, ¿no? Eso tiene que quedar bien claro, que formamos parte de esta pastoral de la movilidad humana que atiende a migrantes. No empezamos así, empezamos con la atención a niños, adolescentes y jóvenes. Realmente, el objetivo de este grupo es el desarrollo integral humano de niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, nosotros, lo que nos pusimos como objetivo era trabajar por el desarrollo de los niños, como dije, de los adolescentes y los jóvenes, y buscar, ofrecer ahí nuestro trabajo. Entonces, de pronto, como a fines del... Empezamos a trabajar en esto, hemos estado trabajando en esto. Y en el 2000, a fines del 2006, conocimos a una experiencia, una necesidad, así como muchos no saben nada de la movilidad humana, pues tampoco sabíamos nada. Entonces, nos dimos cuenta que había una necesidad en la frontera sur de México, específicamente en donde se cruzan, cruzan muchísimos migrantes hasta la fecha, en Ciudad Hidalgo, Ciudad Hidalgo, Chiapas, y la parte de Guatemala, ahí se cruzan muchísimos migrantes, y está el río allá, Suchiate. Entonces, hay muchos, vamos a decir así, muchos centroamericanos que contratan a un pollero para que les lleve a sus hijos, porque ellos ya se fueron a Estados Unidos, entonces se fue el papá, luego se fue la mamá, y luego van cruzando de uno en uno a sus hijos. Y entonces, pues sin temor ya ahora a equivocarme, son miles de niños los que se pierden en esa frontera, en la frontera sur. ¿No? Allí en el río Suchiate, en ese cruce. Entonces, a fines del 2006, nosotros, pues, ahí en una locura apostólica, nos ofrecimos para construir una casa aquí en Yucatán y ofrecer que niñas, específicamente, después de haber hecho una investigación, pues, del 2006 al 2011, nos dimos cuenta de que, pues, la necesidad está muy centrada en las niñas y que podríamos poner una casa aquí en Mérida para niñas migrantes, como se les dice, no acompañadas, abandonadas en la frontera sur del país de México, ¿no? Específicamente en Chiapas. Como esto abarcaba, pues, es un proyecto de varios estados de la República, porque no solo para que vinieran esas niñas, pues, tenían que venir, pasar por Chiapas, pasar por Campeche o Quintana Roo, no sabíamos. Pues, empezamos a hacer todos los trámites a nivel federal y la vida se nos ha ido en trámites, o sea, verdaderamente, hasta la fecha, tuvimos, este, no tenemos una sola niña en nuestra casa. Tuvimos una casa del 2011 al 2000, fueron cuatro años, 2015, por allá, este, prácticamente, habilitada para recibir niñas y no nos mandaron a ni una. Y tengo que decirlo así, porque, para que se pueda dar esto, interviene migración y también interviene el DIF. No, no podemos ir a buscar niñas y me las voy a llevar, porque, pues, eso no se puede, ¿no? Entonces, hay que entender también que en el año 2006, 2007, la ley, específicamente, si tú ayudabas a un migrante, era un delito. Esto cambió hasta el 2008. Pero en el 2007, gracias a Margarita Zavala, que firmó allá unos convenios entre el DIF y todo esto, ya, ni siquiera el DIF podía tener estos niños, pero los, ya el DIF, en el, a partir del 2007, ya hizo un convenio para que migración pudiera, pudiera pasar, pudiera pasar los niños al DIF, ¿no? y entonces, por ahí del 2008, hubo una reunión del, todo el DIF, allá nosotros pudimos participar en esa, en esa reunión para enterarnos, para ver cómo podíamos ayudar a, a este, al cuidado de estos, de estos niños, porque la teoría, pues, es que, es que el DIF, inmigración, buscan a los padres de estos niños, pero imagínense, a miles de niños, ¿no? Y, y para tener así un dato escalofriante, digamos, que nos puede dar una idea, en el 2014, el propio presidente Obama de los Estados Unidos, dijo que en Estados Unidos habían 60, y más de 60 mil niños ahí que no, no, no se habían localizado a sus padres. Para que lleguen más de 60 mil niños a los de Estados Unidos, entonces, estamos hablando, no sé, de 180 mil o más de 200 mil que ya lo intentaron porque se pierden muchísimos niños en el camino. Entonces, para nosotros era muy importante que desde Chiapas poder ubicar a esos niños, no, no esperar, por ejemplo, a veces nos llamaban, tengo unos niños en Sonora. Entonces, pero cuando llegan a Sonora, ya les, ya les pasó, este, pues, de todo, ¿no? Y de todas maneras nosotros decíamos, llegó un momento en que dijimos, bueno, vamos a aceptar de Sonora, vamos a aceptar de todos lados, ¿no? Pero, este, de pronto, las autoridades cambian mucho, cambia, muchísimos cambian en el DIF o cambian en Migración o en la Comarca, en la Comisión para Refugiados y todo eso. Y realmente hasta el 2012 hubo cambios también en la ley que permitían ya esta, esta posibilidad de más fácilmente, sin tanta burocracia, pues, que pudiéramos tener a las niñas. Actualmente, nosotros, pues, desde el 2011 nos donaron un terreno, alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Yucatán hicieron así una especie de concurso y tenemos, tenemos un proyecto que le presentamos en ese entonces al arzobispo Berlí para, este, ya estábamos a punto de poner la primera piedra cuando vino el cambio del nuevo arzobispo don Gustavo y, bueno, ya, este, seguimos en el, en el mismo, este, proyecto, ¿no? Independientemente nos dieron en préstamo una casa que, como digo, tuvimos cuatro años a, este, abierta esperando y esperando que nos decían que nos iban a mandar, nos vuelves, vamos a mandar la próxima semana dentro de 15 días, dentro de no sé qué. Nosotros hicimos dos o tres visitas también a Chiapas con el DIF de Chiapas, o sea, es toda una, una historia de, de, todo la, la burocracia que hemos tenido que, que, que saltar y, bueno, no quitamos el, el dedo, ¿no?, del proyecto. Al, al principio, pues, también parecía una locura traer niñas aquí que, que se rescaten en la frontera. Pero, bueno, eso ya tenemos bien claro que no es, no es ninguna locura. El padre, el Rigoni, que es de los escalabrinianos, que la, la congregación de los escalabrinianos, que eso les puede platicar más Enrique, porque es, con ese conocedor y tuvo ahí su experiencia, este, pues, el padre Rigoni, que es toda una, un personaje muy importante que actualmente está en un albergue en Guadalajara. nos, se ofreció a, a asesorarnos y entonces, este, pues, él es el que nos dijo adelante, adelante con ese, con ese proyecto. Y, pues, seguimos, tenemos el, tenemos el terreno, tenemos algunas personas también que se han manifestado para, para ayudar. Y, bueno, ahorita, con la pandemia, pues, estábamos queriendo pasar el terreno por motivos legales a la arquidiócesis de Yucatán para que ya el terreno esté en manos de la arquidiócesis y se comience la construcción de esa casa, una, una casa para niñas. Oye, oye, en ese tema que creo que por la pandemia hizo que muchas niñas de Chiapas que eran explotadas acá en Mérida que las veías todas las mañanas por, circulando por todo, todo Mérida desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Qué pasa con esos niños que también es importante, ¿no? ¿Cómo, hubo algo, un proyecto para apoyarlas a ellas, Jenny? Sí, definitivamente, este, desde que empezó, desde que empezó a ver esta circulación de niñas y de niños supuestamente chapanecos, porque no sabemos si son chapanecos o son extranjeros, este, ha habido la coordinación con el, con el propio DIF y, y sí hubo una, una investigación. Yo te quiero decir que yo estuve en una, en un congreso de trata en la universidad, en la Iberoamericana de Puebla en el 2010 y hubo una investigadora que presentó el tema de la trata en Yucatán en el 2010. Wow. Entonces, por supuesto que yo me acerqué a la investigadora, con el tema de las niñas vendedoras chapanecas. Entonces, este, pues estuvimos platicando, más adelante la misma investigadora en otro congreso también de, de migración, volvió a presentar el tema de las niñas de trata. Entonces, todo eso lo platicamos en su momento con, con los, con las del DIF, las personas del DIF y, y el mismo DIF y el, e incluso el, este, el gobierno estatal y municipal han, han, han querido intervenir en ese, en ese asunto. Hay personas que cuando se acercan a estas, a estas niñas, este, yo sé, pero unas, unas chavitas que hicieron una tarea, las amenazaron, ¿no? También han amenazado a la, algún sacerdote que se ha querido acercar. Entonces, es un tema delicado que ya fue investigado por, por, por la PGR, cuando era la PGR, ahorita, y porque es un, es un problema federal, delito federal. Entonces, desgraciadamente, por así decir, no, el gobierno estatal y municipal pueden hacer poco. Hay que seguir insistiendo en, en ese tema. Yo creo que es un tema que todos los, los chucatecos tenemos que atender, ¿no? Y que se, y que se, siempre se exponen diferentes foros, en congresos, en, en donde se puede, siempre estamos con ese tema de, este, bueno, si no es trata, como ha dicho las autoridades, porque ya determinaron que no es trata, pues, entonces, es, pues, podemos hacer mucho por ayudarles, aunque sea trata o no sea trata, el, que fue presentado así por una investigadora, les digo, desde el 2010, y en dos ocasiones ya escuché a la investigadora, que las, lo presenta como trata, esa es una tragedia, la trata en Yucatán, la trata de, de las niñas estas, y hay personas que se han acercado a nosotros y nos han dicho, bueno, es que las hemos visto en, en la noche, así, pues, maquilladas, y de madrugada, más bien, ¿no? Y, y bueno, sin duda, corren riesgo, corren riesgo, tienen ellas, si cualquiera, yo me he acercado muchas veces, y, 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 y bueno, no te dan mucha información, pero cargan, primeramente cargan así, como si fueran unas mulas, unos burros, unos caballos, o sea, cuando menos, dijimos, yo te puedo dar un carrito, de un carrito, de un carrito, de un carrito, de esos, no, no, no les puede hacer nada, porque, este, están vigiladas, están observadas, están, es, es un asunto, es un tema, que está pendiente, y que sí, muchísimas personas dicen, bueno, ¿qué está pasando allá, no? Yo he visto crecer allá un niño, y, y este, que lo he visto varias veces, le hago la misma pregunta, si está estudiando, que estudia, cómo le va, y me dice que acaba de llegar, entonces, porque tienen un discurso, que hace tres meses que estoy acá, que acabo de llegar, ahora ya se dejaron de vestirse como, con su vestimenta indígena, o de pueblos originarios, como se dice ahora, este, ya está, están así con mezclilla, y toda la cuestión, ¿no? Sin duda, es un tema, porque esas niñas, son, son menores de edad, y además están cargando, ahí se les va a desgraciar, mínimo, la columna, y corren peligro, de todas maneras, ¿no? De explotación, y de muchas otras cosas, incluso, si no están estudiando, entonces, es todo un tema, el que has tocado, que no, que siempre lo estamos, tratando ahí, de cómo poder ayudarlas, para que estudien, para que no carguen, encargando esas cosas, o, o conocer un poco, este, cuál es su situación, pero desgraciadamente, no te puedes, ni acercar, porque, porque, es hasta, uno los quiere ayudar, pero las perjudicas, no las pones en riesgo, también es un tema delicado, y así como es delicado, también, el, el traer, a las niñas, imagínate cómo es, cómo, cómo, cómo hemos estado, desde el 2007, ¿no? 2007, 2008, que fue específicamente, cuando ya nos pusimos de acuerdo, con el DIF federal, con todo, y el apoyo, de Margarita Zavala, porque, yo le dije a Margarita Zavala, el día que se ponga esa primera piedra, o el día que se inaugure, o sea, te vamos a dar tu boleto, para que vengas, porque tuvimos todo el apoyo, y aún así, con todo el apoyo, este, es muy difícil, porque todas las autoridades, todos los, este, funcionarios, o no, como se llaman, que están más abajo, bueno, es hasta un tema delicado, no sabemos si quieren, si no pueden, si están amenazados, si están en la flojera, si no, si no tienen interés, pero el tema de los niños, migrantes, abandonados, este, solos, que, que viajan, es todo un, un tema, y bueno, que nos, que todos tenemos que ver en eso, todos tendríamos, toda, toda la iglesia de, de México, todas las parroquias, tendríamos que estar alertas, a, a este, a este tema, no, de, de por dónde están pasando estos niños, que es por, como que los, aunque son los mismos, los mismos papás, que contratan a los, a los polleros, y los polleros los abandonan, o los venden, y como ya dijo el diácono, pues van a dar, a la prostitución, no, que puede ser, este, a Europa, o Estados Unidos, puede ser también la venta de, de órganos, que ese es otro, eso, es otro tema, muy real, no, no es, no es de película, y, este, también el tema de la pornografía, que como ya lo dijo el, el diácono, un niño, se usa en la pornografía, como hasta los 13 años, hay una exdiputada, que puso incluso, toda una fundación, para rescatar a niños, de estos migrantes, que se, que se agarran para pornografía, porque están, son muy vulnerables, muy, muy fácil de, de agarrarlos, entonces, a los 13 años, pues un niño de estos, que ya estuvo en pornografía, usado en películas pornográficas, ya no sirve, por así decir, y ya no sirve para nada, y lo venden, como dijo el diácono, a grupos, a sectas satánicas, del sur de Estados Unidos, para ser sacrificados, esto es dicho, por la exdiputada, que en ese entonces, era PRDista, porque tú dices, bueno, pues, pues era de ser una mocha, no ninguna mocha, ese era el, del PRD, este, puso su fundación, para rescatar, a ese tipo, de niños, que, que, que son usados, para pornografía, entonces, está muy ligado, todo el tema migratorio, con lo que es pornografía, con lo que es trata, con lo que es, la explotación laboral, con lo que es, también la, el tráfico de órganos, que es para, para lo que se usa, también, bueno, los usan, también, para transportar droga, y para transportar armas, y, y este, son temas, son temas delicados, por eso, a veces, este, bueno, no se tratan tan, tan ampliamente, ayer, había una plática, sobre pornografía, aquí en Yucatán, y, y la hackearon, se metieron, y, pues, empezaron a poner pornografía, y se tuvo que cancelar, ¿no? Y hace, hace como mes y medio, hubo una también, de prevención de trata, y lo mismo, la hackearon, y en vivo, en vivo, en vivo, vimos, o sea, una, ahí estaban, abusando sexualmente, de una muchacha, o sea, una cosa horrible, entonces, de verdad, que buenos datos, nos estás dando, que bueno que, que realmente, Semita de Mostaza, está pendiente, mucha gente, no sabía de eso, Jenny, mucha gente, realmente, vive en otro mundo, no estamos pendientes, como cristianos, como católicos, de la importancia, y de la, lo frágil, que son los migrantes, de verdad, que bueno testimonio, que lo estás dando, es importante decir, lo que bueno, que lo estás diciendo, porque la idea de eso, no es decir, señores, como decía, el diácono, los migrantes son frágiles, no vienen nada más, si yo salgo de mi país, es porque, no encuentro en mi país, la seguridad, y me pueden matar, y estoy saliendo, para ver, un mejor, una mejor nivel de vida, ¿no? Y encuentran peor, es lo más grave, ¿no? Claro, y esto, pues específicamente, cuidar a los niños, cuidar a los niños, sean migrantes, o no sean migrantes, tenemos que cuidar, muchísimo, muchísimo a los niños, ¿no? Eso es una responsabilidad, de todos, de todos, este, sea cual sea, nuestro, nuestra religión, nuestra situación, en fin, ya nada más, para terminar, algo, algo muy importante, pues, todo esto, en que, todas estas bandas, vamos a decir, o, que se ocupan de estas, de estos temas, así, de estos abusos, contra los niños, o contra los migrantes, pues, hay que tener en cuenta, que detrás, siempre hay un cliente, siempre hay un cliente, y, y, y el responsable, es el cliente, es el cliente, y en eso es lo que tenemos, que trabajar, en la pastoral, de la movilidad humana, y los párrocos, y todos los grupos, de apostolado, porque no, no vaya a ser, que seamos nosotros, los clientes, los clientes de pornografía, los clientes de prostitución, los clientes, o sea, no puede haber, esa doble vida, y, y, este, y tenemos que formar, a los jóvenes, ¿no? Que los muchachos, sepan, que cada vez, que ven, una, una pornografía, o sea, por ociosidad, pues, están contribuyendo, indirectamente, a, a todo eso, porque es un gran negocio, ¿no? Y, bueno, aquí, este, todos nosotros estamos, estamos trabajando, la, el objetivo, es tener a estas niñas, para que, mientras aparecen sus, sus papás, pues, mientras estudien, y estén en formación, y no estén, así, este, pues, en, a expensas de, de cualquiera, ¿no? Y nosotros, venimos, del movimiento de jornadas de vida cristiana, esto, de ahí nace el proyecto de trabajo con los niños, entonces, en realidad, queremos poner tres casas, una en México, otra en Veracruz, y otra en Mérida, así que, no es nada más así, y, entonces, está aislado, ¿no? El, el proyecto, de, de pastoral, de trabajo con niños, con adolescentes, con jóvenes, y con esos niños migrantes. Y bueno, creo que, se seguirá oyendo el tema. Perfecto. Enrique, bueno, pues, yo, la verdad, estoy sorprendido, conocí a Jenny, yo conocí a Jenny, en, en Obolarelo, en la frontera norte, en la casa del migrante, por ahí, siendo yucatecos, ahí, nos conocimos en el trabajo migrante. Y, este, pues, Isaura, también ha estado muy cercana al dolor, y al sufrimiento humano, ella ha sido colaboradora de varios albergues, que atienden las hermanas, también de niños, en la escuela hogar de Mérida, con el padre Aristeo, bueno, ella sabe también, ese lenguaje no se le hace, este, extraño, no sé si nos quieres comentar algo, Chau. Bueno, yo, pues, pues, sí, realmente, he vivido, muchos testimonios también en los albergues, ¿verdad? Desde el 83, me puse a trabajar muy duro con las hijas de la caridad, con la gente, de hecho, en, en el 89, como en el 89, tuve también una niña guatemalteca, la tuve en casa, la adopté un año, porque, no sé si fue en el 89, fue cuando fue la guerra ahí en Guatemala, y mataron a todos y escaparon todos y por montes y por todo, y siempre las hijas de la caridad estuvieron también al pie del cañón, y, y fueron escapando todos por allá, ¿no? Y esta niña llegó aquí a Mérida con, con, con el papá, y, este, y entonces, este, pues, la niña no tenía dónde estar y a mí me pidió la difunta de Sol Beatriz y la podía yo tener un año mientras a ver qué pasaba, pero gracias a Dios sí la tuve, la tuve conmigo un año, la tuvimos en la casa, y nos contó mucha experiencia, la experiencia de esa, de esa matanza que hubo, fue terrible, terrible, muy triste, y, este, y he vivido muchas experiencias, ¿no? Entonces, este, de ahí, pues, hasta el 95, dejé de, ya de, de, de participar en todos esos grupos, en que me casé y todo, pues, ya me dediqué a, a, a mi familia, a mi hogar, y, este, y ahorita es en que estoy retomando nuevamente, que, aquí como que Quique, que me quiso meter, dije, métete, chavo, y ya, ¿verdad? Porque, me dijo, ya metí tu número, y yo dije, guay, ya no me estás metiendo otra vez, Quique. Pero, bueno, viendo, o sea, siempre he estado viviendo, ¿no? Estos momentos cristianos con la gente, sigo tratando con la gente, sobre todo, el albergue de la Vicentina, pues, todas las niñas de ahí son niñas abandonadas, ¿verdad? Que gracias a Dios tuvieron la oportunidad, de que las hijas de la caridad las han recogido, las han acogido, las tienen ahí. Y también, pues, este, me han platicado mucho también lo del albergue este de Palenque, ¿verdad? Que abrieron las hijas de la caridad hace como tres años, Quique. Creo que, sí, ¿no? Tres años, yo creo que sí, o un poquito más. Un poquito más. Un poquito más, ¿verdad? Es cuatro años que abrieron esa casa también, de las hermanas que se fueron para allá, y también han platicado mucho la gente que cuando pasaba el tren, cómo corrían, cómo bajaban, cómo ellas también los albergaban, los buscaban para darles de comer. Y, este, y sí, pues, muy interesante, muy interesante esto y muy triste, pero, pues, hay que seguir, seguir viendo, apoyando de, de, pues, de lo que esté en nuestras manos, ¿verdad? Como nos guía el Espíritu Santo, pues, yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando en esto, en, 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 en esto y, y, y sobre todo, este, pues, en ese trato de gente, es, este, la trata de, de personas, ¿verdad? Me invitaron en este, creo que se fue este año, ¿no? Hubo en México uno, pero no, no pude ir, me invitó a su Rosario, pero no pude ir. Pero, pues, entonces, estoy empezando todavía apenas ahorita, conociendo sus experiencias y ustedes, muy interesantes, muy fuertes, y, este, pues, vamos a, a ver en lo que podamos apoyar, pues, aquí estaremos mientras, ¿no? Muchas gracias. gracias por, por esa invitación. Oye, Enrique, y, y lo, y lo bueno que, incluso el tema es importante que querías platicar, es el tercer encuentro, Enrique, ¿cómo está ese tercer encuentro de, movilidad o, cómo está? Claro que sí, y yo, de hecho, comenté al inicio de, de, de la exposición de Jenny, que acá en Yucatán se llevó a cabo un encuentro nacional, de, pastoral de movilidad humana, en el, creo que fue del 2014, en el 2014, y fue algo que Semillitas, Semillitas de Mostaza trabajó, este, en todo ese, ese proyecto, ¿no? pues, no es nada fácil traer un encuentro nacional acá en Yucatán, pero gracias a Dios se dio, y pues precisamente, eh, se va a llevar a cabo el tercer encuentro nacional, eh, de pastoral, de agentes de pastoral de movilidad humana, voy a leerlo para no decir otra cosa, ¿verdad? de coordinadores dioses sanos, de movilidad humana, directores de atención a migrantes, y agentes de pastoral migratoria, es decir, eh, todos los que estamos trabajando, con los migrantes, pues vamos a tener que estar, eh, participando en este evento, nacional, que, se va a transmitir por Facebook, o sea, que la gente va a poder tener acceso, para que puedan entrar, a conocer los temas, lo que se va a ir trabajando para el bien de los migrantes, como sabemos, ¿verdad? Todo México es un corredor de migrantes, el país se dividió en zona norte, zona centro, y zona sur, nosotros formamos parte de la zona sur, desde Puebla, hasta Yucatán, ¿verdad? Creo que solamente Tabasco, y Campeche, y otras partes, no, no, no tienen la pastoral de movilidad humana, pero, la invitación del, de los obispos, es que todas las dioses, y sabramos, las puertas, a esta situación de los migrantes, y pues entonces, se va a llevar a cabo, en la Ciudad de México, va a ser virtual, ¿verdad? Allí en la Ciudad de México, están las, digamos, las oficinas, de la pastoral de movilidad, este, pero va a participar todo el país, cada región, tiene su situación muy específica, por ejemplo, nosotros en el sur, recibimos a los centroamericanos, que llegan, las caravanas, etcétera, en el norte, los, los deportados, los repatriados, que llegan a los albergues, en, en Reynosa, en Tijuana, en Nuevo Laredo, son lugares donde, se recepciona, a los migrantes deportados, y los que, pues, los que llegan también del sur, ¿no? La zona centro, un lugar, son lugares de mucha vivienda, violencia, Entonces, estos encuentros nos ayudan, a fortalecernos, a compartir experiencias, también a crear protocolos, de seguridad, para las mismas casas, de migrantes, y también compartir con los obispos, porque en ese trabajo, hay obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, el trabajo de los laicos, ha sido, muy, muy grande, muy importante, si, si los laicos, están los sacerdotes, pero, pues, no, no podría avanzar mucho. de hecho, es el 27, y 28 de octubre, o 28, 27 y 28 de octubre, los invitamos a todos, a que, pues, nos sigan por medio de las redes sociales, ahí están, en, en la invitación, este, y pues se hace a toda la iglesia, ¿verdad? Como decía, el, el diácono Lorenzo, y hemos dicho todos, que, nos pongamos, a, a trabajar en esto, porque, esta es obra de Dios también, ¿verdad? Como Cristo migrante, estamos llamados también a salir, al servicio de los migrantes. Encuentro del hermano. Pues, diácono, diácono, gracias. Sí, bueno, sí, ¿qué pasó? Algo comentario. Sí, sí, yo creo que, este, yo, antes, antes de, de despedirme, pues, quisiera comentar de que, pues, lo que acaba de platicar Geni, pues, realmente me vuelve a, a mover el tapete, yo, veo que desde hace 12 años, cuando menos Geni está trabajando, y, y chispas, y yo digo, ¿y dónde estaba yo dormido? ¿Cómo puede ser, que se esté viviendo eso tan terrible, y, y yo tan cómodamente en mi casa, ¿no? Entonces, pues, vuelvo a compartir, como les dije, yo, yo soy un, un, ahora sí que un, un, un mensajero, ¿no? todo lo que aprendo acá, lo, lo platico, lo converso, lo, lo transmito a las, a las personas que conozco, y voy a estar pendiente de ese, ¿cómo se llama? De ese, de ese congreso que va a haber, para, para aprender un poco más, para estar, este, ahora sí que, eh, aprendiendo más, y, 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 y para poder dar un servicio, a, a nuestros hermanos migrantes, digno, ¿no? O sea, realmente que sea algo que, que, les aminore, cuando menos un poco el dolor que sufren, eh, durante todo su trayecto, y es que sufrir desde niño, debe ser, muy frustrante, ¿no? O sea, como, este, el pensar de que, y dónde está Dios, ¿no? Creo que hasta eso llegan a pensar, Dios no existe. Entonces, sí, es, es, lo que escucho acá, realmente me, me, ahora sí que a mí me mueve el tapete, ¿no? Y, y, pues, pues, me siento bendecido en estar en este grupo, ojalá y que ya, este, ya podamos, eh, originalmente me, 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 cuando me dijo don, don Pedro Mena que iba a estar en el equipo, pues, lo, el principio era estar en las oficinas migratorias de acá de Mérida, ojalá y que ya, ya podamos ya empezar a trabajar, ¿no? Ya podamos que, esta nueva normalidad, ¿no? Que no es tan normal, pero es la normalidad, es lo que tenemos que vivir ahora, ojalá y que ya podamos participar de una manera más, este, personal con las personas, y no todo que sea por medio de, de las redes sociales, ¿no? Pero ahorita, pues, trabajar con las redes sociales, de empezar a concientizar, que creo que es el trabajo de cada uno de nosotros. Exacto. Pues, gracias Enrique, gracias Kenny, gracias Chaui. Enrique, ahora que nos puedas, tú hacer el favor, de pasar, eh, el link, para que aquí, en Semía Servicio, lo transmitamos también en vivo, enrique, va a ser un verdadero placer, de verdad, es nuestro compromiso, y hay que, ahora sí que hay que unirnos todos. Sí, todos los que gusten, pueden buscar en Facebook, como la dimensión de Pastoral de Movilidad Humana, y, pues, van a encontrar ahí, toda la información. Pues, gracias, como siempre, y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Gracias igualmente. Gracias.